¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Déjame mirarte. ¡Ah, Rosy! Todo lo que están viendo es en tiempo real. Lo mejor está por venir. ¡Listo! ¡Ya! ¡Uy, qué frío! ¿No me decía qué? Esta camita bien rica. Estas cobijitas. Están bien tan lindas. ¿Qué pasó? Perdón. Yo creo que mejor que no. ¿Pero y por qué? No, yo así. ¿Qué pasó? No, no quiero chismes en la universidad. ¿Qué chismes? ¿Quién va a decir chismes? Es que nadie se va a enterar. No. Bueno, si quieres, yo me acuesto aquí. Yo creo que cada uno en su cuarto es mejor. Mira, para el frío. Ahí está. No jodas. Dale. No, no, no. Yo me acuesto acá juicioso. Ni te miro ni te toco, te lo juro. ¿Sí? Ya. Mati. En serio, Rosario. No, no, no. No, no. Pero este par, ¿qué les pasa? Aprovechen la finca. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sabes qué? Esta nevera todavía está fría y tiene unas cervecitas deliciosas. No, Mati, yo no quiero desayunar cerveza, gracias. ¿Qué más hay? Ay, qué guapia estas. Bueno, pues no sé, tengo aquí otra cosita deliciosa. Esperame un momentico. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Te escogió o no? No, no. Baila. Es que me cuido un poquito. Voy a llamar a Sebas entonces de una vez, ¿sí o qué? De una. No contestó. Nada. Llama a Alejandra. Ella mantiene pendiente ese celular. No contestó. Qué tan raro, ¿no? Pues que ninguno de los dos conteste. Ellos saben que los estamos esperando. Y pues me dio un mensajito, nada. Muy raro. Dios, ¿por qué me estás mirando así, pues? Mostraba el celular. ¿Para qué? Porque quiero ver si es verdad. ¿Para qué? Javier, a ver. ¿No me crees o qué? Es que nada debe, nada teme. Pues yo no estoy temiendo nada porque no hago nada. ¿Por qué no me deja ver? Pero soltano. No me ve. Pero Rosario, ¿qué? No, no, no. Esperate. Venía, venía. Ni yo voy. Tranqui. ¿La encontraste? Sí. ¿Qué pasó? Esperame. ¡Mati! 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 Espérate. Vos me trajiste hasta acá para que nos quedáramos solos y poder caerme. ¿Qué? Sebastián y Alejandra te ayudaron, ¿cierto? Uy, yo no me puedo creer. O sea, Rosario, ¿no crees que yo voy a poder pagar solo esta finca para darte unos picos? Que te los puedo dar en cualquier rumba. Entonces, ¿dónde están los otros? ¿Yo qué voy a saber, Rosario? No tengo ni idea. Pues seguramente que, qué sé yo, se perdieron y se devolvieron. Pues vámonos nosotros también. Ah, pues vámonos. Yo feliz. Buenas, muchachos. Les traje algo de desayuno. Muchas gracias, pero ya nos vamos para Medellín. ¿Y eso? No, pues, era un parche de amigos y los amigos nunca llegaron, entonces... Bueno, yo le digo a don Rafael, él está en el pueblo tratando de solucionar el problema de la luz. ¿Qué les queda el chocolate? Y los huevos se los pueden llevar para Medellín. Gracias. 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 ¿Qué pasa? No tengo ni idea, pues que no prende, ¿no ves? Bueno, bajémonos y miramos qué es lo que tiene el carro. ¿Qué tiene? Yo qué vas a saber, Rosario, yo no tengo ni idea de carros. Qué tan charlo, ¿no? Que justo se dañe el carro para que nos quedemos aquí solos. Qué casualidad. Me la montó esta niña. Suerte. Rosario, perdóname. Perdóname, sí. Yo te lo juro a vos que eso no es un plan. ¿Y entonces? Rosario, lo primero es que vos no te vas a ir sola porque te puedes perder. Y lo segundo, pues no sé, esperemos a que venga Rafael y nos ayude con el carro, ¿no crees? Mejor llamemos a los del seguro, ¿no? Tú puedes elegir el destino de esta historia. ¿Qué deben hacer Rosario y Matías? Opción A, llamar a Rafael. Opción B, llamar a la aseguradora del vehículo. Opción B, llamar a la aseguradora del vehículo.